A esta altura del año se incrementa la demanda para alquilar y comprar trajes y también la venta de vestidos. Las colaciones, recepciones, fiestas de despedidas de fin de año son los eventos que más demandan ropa para la noche. En Tintorería Urquiza se puede alquilar el traje, camisa, corbata y zapatos. Indican que ya hay reservas para diciembre. Arrancó noviembre y ya se vino el grupo grande de reservas. Entonces siempre la gente se maneja con tiempo, hay gente que no tanto, pero noviembre siempre es un mes clave que arranca los primeros días de noviembre y se acuerdan que tienen que venir y vienen todos juntos a alquilar. Hay gente que alquila el traje con anticipación, ¿otros lo hacen a último momento? Sí, lamentablemente siempre hay gente que deja todo para lo último. Siempre le aconsejamos que vengan con tiempo, vengan de mañana que es más tranquilo, pero siempre los horarios, los chicos que a lo último siempre le peden todas las notas. Entonces a la mañana no pueden salir y vienen todos juntos de tarde y tarde siempre al último momento. ¿Cuál es el mes en que más trajes se alquilen? Diciembre, altamente diciembre es donde más demanda hay porque hay muchos eventos más allá de las recepciones. Hay fiestas de fin de año, fiestas de entrega de premio, fiestas de cierre de año de empresas y es mucha la demanda para poco tiempo. Y para un chico, por ejemplo, que está pensando en su fiesta de recepción o colación, ¿cuánto cuesta alquilar un traje? Y los trajes arrancan en 100 pesos lo que es el traje, saco y pantalón. Y después de ahí tiene que sumar lo que necesite, yo puedo quedarle todo, hasta los zapatos, cinto, corbata. Si necesita todo estamos hablando de 200 pesos, 250 pesos, dependiendo de la calidad de las prendas. ¿Y los trajes, cuáles son los que más salen? Y negro, negro, preferentemente el clásico. El negro es muy combinable, entonces eligen mucho negro y de ahí le combinan con la camisa y la corbata. Hay claritos, obviamente, pero si me decís que lo que más se lleva es negro. Al momento de comprar un traje también se cuenta con promociones y financiación. En Womo Classic, si se compra determinada marca de traje, la camisa y la corbata van de regalo. Tenemos promociones para lo que es la marca Toche de ambos y lo que es la marca Heraldo de ambos. Regalamos la camisa y regalamos la corbata con la compra de ambos. Y cuando tenemos que pensar en precios, sabemos que si bien hay financiación, ¿con cuánto se puede empezar para poder contar con un traje? Y el tema de hoy de los precios se hace fácil por el tema de la financiación de las tarjetas. O sea, hay planes de 12 cuotas, hay descuentos incluso con tarjetas de crédito. Y aproximadamente la gente, ¿en qué monto tiene que pensar a la hora de pensar en un traje? Y se podría estar hablando de entre el traje, más o menos 600, 700 pesos, más la corbata de regalo y la camisa de regalo. Que te estoy hablando, ahí se va a ahorrar unos 300 pesos más o menos. ¿Y los trajes, cuáles son los que más salen? ¿Los clásicos? Vemos que hay algunas novedades también. Se está usando mucho lo que es el ambo, el saco, el saco dos botones. Está el tradicional, el de tres botones, el de siempre, pero se está usando el de dos botones, el pantalón sin pinza, mucho saco rayado. Entonces, saco blanco, saco clarito, todas esas novedades nosotros las tenemos. Y vemos unas corbatas en vidrieras que, bueno, hacen referencia a distintos colores en mitad de las corbatas. Son corbatas combinadas, son unas corbatas con, vamos a decirlo así, con tecnología. O sea, son teflonadas, resisten el agua. Uno, si pudiéramos hacer una prueba, uno la mancha y, o sea, desliza la mancha, no se mancha. Son unas corbatas muy lindas y angosta como se está usando ahora, el corbatín. Para aquellos adolescentes, a quienes no les gusta mucho la formalidad, hay sacos que se pueden conseguir para combinar con pantalón de vestir o jeans. Ofrecemos lo que es el saco sport, que también por ahí te puede servir no solamente para las fiestas, sino que te puede servir también para salir a bailar y en otras ocasiones. El tema de las camisas de cuello combinado también te sirven no solo para las fiestas, sino que la podés usar después porque también tienen un entallado. ¿Y el saco sport, por ejemplo, lo están comprando mucho los adolescentes, jóvenes? Sí, es lo que más llevan los adolescentes por ahí porque es un saco que lo podés seguir usando, no es un saco que lo vas a usar una sola vez, por ahí que es lo que lo usan para las fiestas. En tallas, en cuadritos, tenés bastantes combinaciones de colores. ¿Y las camisas precios? Precios tener las camisas de cuello combinado más o menos están entre 199 y 209 pesos. La tendencia para las mujeres a la hora de pensar en la noche y en la elegancia, indica vestidos cortos y variedad en colores. Sí, trabajamos varias opciones, siempre en corto trabajamos. Nosotros lo que es para recepciones, las que acompañan a las recepciones, tenés más de vestir y tenés más casual para la que acompaña a la fiesta, se pueda vestir también. Siempre trabajamos corto, que por ahí buscan largo también, pero es más puntual. Se está usando mucho el corto este año para lo que es recepciones. Ajá, sí. Y muchos colores también vemos, que vienen variedad en colores, más allá de que están los clásicos de siempre, ¿no? Sí, pero nadie busca negro. Todas quieren colores. Este año por ahí el calzado viene con muchos colores, así que este año se ha traído mucho color y poco negro. ¿Y en precios, en qué tenemos que pensar? Y nosotros tenemos desde 150 pesos, que sería el casual, no para la egresada, diríamos, sino la acompañante, hasta 400 pesos más o menos. Esos son los precios que manejamos. ¿Cuál es la tendencia también en referencia a algunos encajes que se usan para esta temporada? Sí, el encaje viene mucho, el tul también viene mucho. Y vienen mezclas de tela, porque por ahí tenés telas estampadas, alguna gabardina con tul abajo, tipo pollerín, que queda hermoso. Mucha combinación. Sí, mucha combinación.